Flor y Canto presenta Número 550 del Compendio del Catecismo ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración la oración de petición y de intercesión la acción de gracias y la alabanza La Eucaristía contiene y expresa todas estas formas de oración Fijaros que la pregunta es ¿Cuáles son las formas esenciales? Con ello obviamente yo creo que se está queriendo dejar claro que el Espíritu Santo siempre suscitará formas nuevas de oración El Espíritu Santo es muy libre y muy creativo Entonces por lo tanto nosotros no somos quienes para pues para decir solamente existen estas formas de oración ninguna más no Dice las formas esenciales y es verdad que que el hecho de que se puedan suscitar nuevas formas de oración siempre conviene que tengan que fijen su atención en los que son las formas esenciales de oración para no autoengañarnos pero siempre abierto a la acción del Espíritu porque como digo el Espíritu Santo es libre y es creativo Bien pero para no para no también engañarnos y para no confundir la creatividad del Espíritu Santo con nuestra subjetividad que a veces no no es tan fácil distinguir entre las inspiraciones de Dios y las ocurrencias propias que no es tan fácil a veces distinguir ambas cosas conviene muy mucho fijarse en cuáles son las formas esenciales en las que en la historia de la Iglesia en las que la propia Sagrada Escritura se expresa en la oración Fundamentalmente tal y como aquí se expresan aquí se subdividen como en tres tipos en tres tipos cada uno de los cuales se subdivide en dos con lo cual en el fondo se habla de seis tipos pero bueno son tres tipos subdivididos en dos el compendio del Catecismo dice el primero bendición y adoración como uno solo pero que también se pueden subdividir segundo petición e intercesión como uno solo pero que se pueden subdividir y tercero acción de gracias y alabanza como uno solo pero que también se pueden subdividir entonces estos son los tres tipos que si los explicamos básicamente queriendo hacer como un resumen que a veces es necesario viene bien tener como un resumen pedagógico para entender las cosas pues tres son los tipos de oración petición acción de gracias y adoración petición acción de gracias y adoración señor yo te pido yo te doy gracias yo te adoro te pido te doy gracias te adoro o te alabo te pido te doy gracias y te alabo iremos en los próximos puntos un poco desgranando esas tres formas esas tres formas sustanciales que como digo también alguna de ellas se pueden pues subdividir petición e intercesión pero al final cuando uno más se va acercando a Dios se va dando cuenta de que las distintas formas de oración todas ellas se unifican se unifican cuanto más cerca está uno de Dios en la experiencia de Dios casi parece que todo se integra todo se simplifica como que no hay casi diferencia entre petición y acción de gracias como que casi no hay diferencia entre acción de gracias y adoración cuanto más cerca está uno de Dios todo se simplifica cuanto más nos alejamos de Dios todo se hace más complejo esto viene bien tenerlo tenerlo en cuenta y también nos dice no pues este este punto que estas estos distintos tipos de oración están todos contenidos en la Eucaristía o sea es muy importante acudir a la Eucaristía como la gran el gran aprendizaje para hacer oración quieres aprender a hacer oración vive intensamente la Eucaristía disfruta de la liturgia eucarística desmenuza pues todas esas partes en las que de una y otra manera se hace esa esa adoración esa acción de gracias esa petición esa intercesión es la mejor escuela de oración repito la Eucaristía es la mejor escuela de oración que bueno suele ser ¿no? el participar en ella incluso a veces con un misal con un misal siguiendo los textos litúrgicos y para poderlos disfrutar para poderlos desmenuzar como digo ¿no? la Eucaristía es el sacrificio de alabanza ofrenda de Cristo al Padre y en él pues todas estas estas divisiones que hemos hecho pues las encontramos por ejemplo ¿no? dice oración de petición y de intercesión fijaros ¿no? como como en la Eucaristía pedimos ¿no? pedimos al Padre por intercesión de Jesucristo en el Espíritu Santo pedimos por la salvación del mundo pedimos intercedemos por los difuntos siempre se intercede por los difuntos intercede por el Papa por el Obispo es una oración la Eucaristía es una gran lección de oración de petición de intercesión también de acción de gracias otro tipo de oración de acción de gracias a todos os os resultará conocida esa expresión verdaderamente es justo y necesario darte gracias Padre y ahí un caso concreto un caso concreto de de cómo se da gracias la Eucaristía es una auténtica lección de adoración por ejemplo de adoración santo 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 es el Señor Dios del Universo y en ese momento cuando viene la epíclesis nos ponemos de rodillas para después adorar a Cristo que se hace presente en la comunión eucarística escuela de de adoración todos los tipos de de oración a los que hemos hecho referencia los encontramos reflejados en la en la propia Eucaristía por ejemplo la petición de perdón comienza la Eucaristía pidiendo perdón por los pecados qué bueno sería que nos acercásemos a la Eucaristía aprendiendo de ella todos los tipos todos los tipos de oración y viendo cómo todos ellos se integran se integran en la pues en esa oración que Cristo dirigió al Padre gloria y canto Santa María Reina de la Paz a la Eucaristía